Cuando él surge de su crisis a finales de los sesentas y renace como músico en los setentas, que compone la gran sonata, el estudio sobre el acorde séptima y el divertimento para flauta en sol, es la gran obra de los setentas también, que está dedicada a Gildardo Mojica, el gran flautista mexicano, y de ahí se empieza a destapar todo aquel volcán que estaba acumulado. En los ochentas vienen las piezas para niños, piezas para cuatro manos, música de cámara, dos piezas para violín, luego vienen los noventas, que escribe cantidad de estudios, reflexiones, que es un género que él prácticamente instaura, él escribió Reflexiones 1, le llamó Reflexiones a su primera reflexión, y le dije, Mayito, ¿por qué no le sigues por ahí? Ese es un género precioso, y escribió Reflexiones 2 y les empezó a poner títulos, y terminó con 16 reflexiones que él consideraba su música más bella. Dice, si hay belleza en mi música, es en las reflexiones. Ya sabemos que no nada más en sus reflexiones hay belleza, pero es lo que a él más le gustaba.